¡Música! Contacto con el móvil de exteriores, Lissandra, adelante con el gobernador de la provincia. Nos encontramos aquí en la escuela número 91 de la Baxada del Paraná, donde acaba de llegar el gobernador junto con la vicegobernadora de la provincia y está también saludando a los alumnos, los estudiantes que, bueno, también están por ingresar, ¿no?, a su jornada escolar, ahora van a pasar a sus aulas. Bueno, gobernador, de alguna manera reafirmando en este acontecimiento, en este saludo también, la presencialidad de los alumnos en las escuelas. Sí, bueno, primero que nada, significar que es muy importante que se retomen después de las vacaciones la presencialidad completa, volviendo a la normalidad en nuestro sistema áulico en todo el territorio de la provincia. Hoy estamos aquí en la ciudad de Paraná, en este turno funciona la escuela esparza, secundaria, donde también aprovechamos para poder recorrer una obra de aulas que está prácticamente terminada, con un cerco perimetral y también el hecho de que se pueda realizar el edificio propio para la escuela esparza, que está muy avanzado y que antes del fin de año estaremos licitando para que pueda tener su propio edificio, que hoy es compartido con la escuela primaria Gaucho Rivero por la mañana. Entonces, el hecho de poder retomar nuestras clases presenciales es muy importante porque pese a la pandemia venimos trabajando justamente para lograr que se reduzcan, por un lado, el número de contagios, avanzar fuertemente en la campaña de vacunación y, por otro lado, garantizar que nuestros chicos estén en las aulas con todos los contenidos educativos que son muy necesarios, sobre todo en esta etapa. Bueno, también aprovecho la oportunidad, fin de semana, donde hubo presentación de listas, ya cómo se encara este año electoral y, sobre todo, las elecciones primarias. Sí, es un paso más en todo lo que significa un proceso electoral que tenemos por delante y que llevaremos, por supuesto, dentro de los términos que fija el calendario electoral con nuestra lista de candidatos, que tiene una representatividad territorial importante, son hombres y mujeres que han nacido aquí en la provincia de Entre Ríos, que conocen perfectamente la realidad de nuestro territorio, que tienen un compromiso muy grande con los vecinos y los ciudadanos de nuestra provincia y que representan también sectores muy jóvenes. Tenemos en tercer lugar a Tomás Ledesma, que tiene 26 años, en cuarto lugar a Brenda Ullman, con 29 años, personas con experiencias como Enrique Cresto, Carolina Galear o Lucas Larrarte, que es intendente de San Salvador. Creo que es una lista que refleja la Entre Ríos que viene, el potencial que tiene nuestra provincia para seguir creciendo y generar un voto de confianza en los entrerrianos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta allí la palabra, entonces, del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que está recorriendo, en este caso, la Escuela de la Baxada del Paraná, pero donde en este turno funciona y están asistiendo puntualmente los estudiantes de la Escuela Secundaria Esparza. Bueno, allí vemos a distintas autoridades de esta institución también. Hay que decir que si bien se maneja y las clases, digamos, se están dictando en horario completo, todavía se mantiene la modalidad de burbujas. Y aprovechamos también, porque ahí estamos mostrando algunas imágenes, que esta escuela también presenta algunas obras como la incorporación de nuevas aulas. Muy bien, Lisandra, muchas gracias por el contacto.